ma tipping un proceso de lucha para cambiar las condiciones en aislamiento, cuando allí vamos los primeros años la policía nos pegaba todos los días, o sea, la comida nos daban con la policía de triquina, o con circosis, como se llama, y toda una política que nos ha desenvuelto para lograr mejores condiciones de vida. En ese proceso, primero avanzamos en la condición de peces especiales, que el Estado peruano reconoció, o sea, en la negociación que tuvimos con ellos, la condición de peces especiales, y luego de eso vino el, ¿cómo se llama? Y a la cual después lo negaron, y le daban el genocidio. El genocidio, o sea, para nosotros se veía venir el genocidio, se nos planteaba, el Estado ya estaba buscando las condiciones, y las condiciones eran las venidas de la Internacional Socialista, cuando venían los líderes del mundo, eran las condiciones para desenvolver, o sea, Alan García buscaba la aprobación del mundo, y yo hablaba antes del genocidio. Nosotros desenvolvimos la lucha, lo que llamamos nosotros, la lucha conjunta, claro. O sea, la lucha conjunto con un pliego de, desde clamos, que escribíamos las mejores condiciones. Y lo principal y lo central, o sea, salvó, las condiciones de vida de los prisioneros políticos. El sacro ya hacemos los que nos hicimos. Entonces, eso es lo que hemos hecho, y llevamos adelante con lucha. Claro. Y te pregunto, ¿cuándo fuiste preso? Yo en el año 82. ¿En qué región? En Cusco. En Cusco. Sí. ¿Y cómo estaba la pelea por allá? La pelea con el Estado? No, o sea, nosotros, básicamente, o sea, nosotros me detienen y el, o sea, el Estado no me, no me juzga, si no me llevan, o sea, el Estado me lleva y me, me concentra en Lima. Claro, claro. Ya, ese es el Estado. Sí. Pero en el, en el Perú se, se estaba dando el proceso de lo que se llama la, la, la guerra, la guerrilla, o la lucha armada, o sea, entonces se estaba dando el proceso y prácticamente casi en todo el Perú. Claro. El proceso y el año 82, que se iba dando. Sí, claro. Entonces, como ustedes saben, se ha iniciado el año 80, pero ya, el mismo proceso se hacía, se había desarrollado. Así que, hasta donde uno conoce, o sea, la lucha que se envuelve es la lucha de, ¿cómo se llama?, igual del trabajo de reconstrucción de, de, de de, todo hay una de las, deconstruir su partido. Perdón. O sea, ya, de deconstruir su partido, para, en los 70, para iniciar el proceso, o sea, pueden ser desplazamientos al campo, al campo, o sea, de los miembros de la ciudad de Ayacucho, a diferentes canciones, Apuríma, el caso de Apuríma, Ayacucho y Huancabelica, en los 70, al trabajo más, dentro está el movimiento femenino popular, el surgimiento y el movimiento femenino popular, en el caso de las mujeres. Entonces, será todo un proceso de trabajo que será a partir de los años, principalmente antes de lo que ellos llaman el inicio de la lucha armada. El inicio de la lucha armada es, son desplazadas al campo por un trabajo con las masas, en función del inicio, no será desde el mismo inicio del proceso. Si bien se inicia en el año 80, ellos lo inician en el año 80, pero ya tienen todo un trabajo que viene desarrollando desde los años 60. Después ya viene de los años 70, antes del inicio, como te digo, con el desplazamiento de todos sus miembros al campo. O sea, porque ellos decían, el teatro principal de operaciones era el campo. ¿Y si tú sabes, ya había tenido la reforma agraria de Velasco Baral? No, el problema de Velasco no había nunca una reforma agraria, pero esa era ahí, o sea, ellos, el problema de Velasco es un problema primero de Velasco nunca llevaba, sino de mayor concentración de la tierra. O sea, durante el gobierno de Velasco se da mayor concentración de la tierra en lo que se llama la SAIS, en la SAIS, en las CAF, así. O sea, el campesino nunca llegó a tener la tierra, la tierra nunca. Velasco le decía a la gente, los escuchábamos fue cuando los chicos escuchábamos la tierra, campesinos de ti, nadie vía de sudor, pero no era así. Ellos nunca tuvieron la tierra, el campesino nunca tuvo la tierra en propiedad individual. La reforma agraria de la tierra en propiedad, no, eso concentró la tierra en SAIS, en organismos, o sea, en cooperativas, en las cooperativas, las SAIS, las sociedades, sociedades agrícolas, donde quiénes dominaban y quién ejercía, ejercía el, cómo se llama, el ser terrateniente del Estado peruano. El Estado peruano asumía como Estado terrateniente. Claro. Pero principalmente yo, ¿a quién se afectó? La reforma agraria no afectó a nadie. En cuanto a la complicación de la tierra, lo único que hizo es transformar a terratenientes grandes burgueses. O sea, no hubo una reforma agraria porque el Estado no es una revolución. El Perú no hubo una revolución que transformara la estructura social de mi país. O sea, lo que nosotros estamos hablando es lo que hemos visto, pero lo otro, las cuestiones internas, nosotros no las habíamos visto, pero no las habíamos vivido. Claro, claro. ¿Me entiendes? Claro. Yo decía que había nacido de 70. ¿Cuántos años tenías tú de 70? Sí. Veinte años. Lo que nosotros hemos vivido, lo que hemos visto, estamos hablando de. Claro, claro. O sea, lo que todo, vos, Popule, en el Perú es tiempo, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, vos, donde tú vivías, o Don Salsa, conocías porque conocían la actividad, pero no, no habíamos vivido, pero las cuestiones internas no las hacemos asumir nosotros. Claro, claro. Lo que les cuento de la propiedad es la experiencia de ver, que lo que usted me pregunta, que Velázquez hizo una reforma agraria, nunca hubo una reforma agraria en el Perú. Claro. En el caso de Oriarro, ¿qué campesinos tienen propiedades individuales? Nadie, nunca tuvo. Claro. Ese es el proceso. Y la población estaba como que dejada en su propia condición de la miserabilidad total. Claro. O sea, siempre había... Dos tercios. Dos tercios. Dices, dos tercios de la población estaba en una situación de pobreza impresionante. O sea, las condiciones objetivas, o sea, había para ese proceso histórico que ha pasado, ¿no? Claro. Como a hoy eso, ¿no? Oye, la situación económica es impresionante. Muy difícil. Diría que la situación es más grave hoy. Lado, más grave, lado. Imagínense, comparación argentina. Y hay crisis, pero en el Perú, por ejemplo, se trabaja para... Para poner un ejemplo sencillo. 30 soles por día. En tu comida, tu comida, tu pasaje, desayuno, almuerzo, cena, se te van como 15 mangos. O sea, la mitad. Ahora, si tienes que pagar alquiler, si tienes que pagar agua, luz, teléfono... O sea, esas cosas ya en las masas ya no tienen internet. Esas cosas lo escuchan por la televisión, si es que tienen una televisión, pero... Esas necesidades básicas. Ayer me contaba una dueña peruana que ha venido, que el hermano se le ha dado un apendicitis. Y vale 4.000 soles. O sea, una simple operación que acá, por ejemplo, es gratis. 4.000 soles es 6.000 pesos. Y si no tienes los 6.000 pesos, o sea, efectivamente, directamente no te operas. ¿Cómo es el sistema de salud? Es privado. Todo. Lado. Hay una parte, los hospitales públicos, pero no tienen... Por ejemplo, usted va... A ver, por ejemplo, usted te rompe la cabeza, ¿no? Usted va al hospital. Entonces viene el enfermero, te dice, bueno, sí, hay que suturar, o sea, hay que coser. Y te dice, bueno. Y hace una lista, dice, anda, cómprate tu aguja, cómprate tu hilo, cómprate tu alcohol, cómprate tu gasa, tu espadadrapo y vienes. Listo. No, señor, yo no tengo plata. Listo. Las madres, en la maternidad de Lima, cuando las madres dan luz, por ejemplo, dan al niño, el niño, ¿qué ha secuestrado? Y pague. La internación, pague la operación, sino el bebé, el bebé queda preso. El bebé queda preso. Esa es una realidad, o sea, es impresionante. O sea, cuando el Estado se ha lavado las manos, o sea, como Estado no cumple ese papel. Es decir, en educación. En educación, cuando son familias de cinco, cuatro hijos, ya los padres van definiendo por qué hijo va a educarse. Normalmente le dan la prioridad al hombre, a la mujer y a los le dan pinta días de la casa. Es carísimo. O sea, la educación en el Perú es muy cara. La salud es muy cara. Los servicios, o sea, es carísimo. Realmente yo no puedo entender cómo sobrevive el pueblo, o sea, cómo hace para estirar la plata. Es muy difícil, muy complejo. ¿Y la escuela pública? Claro. Y la escuela pública es un desastre, pues. O sea, objetivamente, los profesores, imagínate, un profesor, como dice, se quema las pestañas por cuánto? A ver, pongamos, a ver, para seis años de la universidad. Para ganar, pues, o sea, una miseria. Ochocientos mil soles, el mejor profesor. Mil soles. Esos mil soles, al cambio, serían cuatro mil pesos más. Cuatro mil pesos. Esos cuatro mil pesos, o sea, al profesor no le alcanza. Entonces, ¿qué hace el profesor? Tiene ya no dos colegios, sino tres colegios. Imagínate, si vos tenés tres colegios. Es como ejemplo, si vos te ponés a hacer tres películas, ojalá, objetivamente, no le vas a poner el mismo interés que haces una película. Claro. En tiempo, en forma, hasta en economía. Claro. Entonces, objetivamente, ¿qué sale una película? Medio. Y entonces, el profesor, ¿cómo se refleja? No puede preparar las clases. No puede preparar las clases el profesor. Claro. ¿En qué tiempo? De un colegio sale a otro colegio, y de otro colegio a otro. Esa es la realidad para poder llegar al sueldo. Si no, no llega. Eso es lo que nosotros llamamos, en términos de mar, a la umulación originaria. La concentración de capital, de tierra. ¿Cómo se presta la una umulación originaria? En esos foros, por ejemplo. Es impresionante. Ahí no hay ocho horas de trabajo. El obrero trabaja 16. Y a todos, si tú le puedes decir, pero ¿por qué trabaja 18 horas? Para poner un ejemplo. Es que si no, no llega. Si no, no llega a fin de mes. Si no, se muere. Y la gente trabaja para comer. Después, recreación en el Perú. ¿Quién se va de vacaciones, de paseo? Eso no existe. Directamente eso no existe. Eso no está en la cultura. Como acá, por ejemplo, fin de semana largo. Hoy, ayer escuchaba por la televisión, 3500 autos en la autopista, en la Autovía 2, por hora. Todo el mundo se va de vacaciones a tomarle plata. Estas cosas hasta no existen. Y además la educación no es gratuita. Porque ahí tienes que pagar, tienes que dar los aportes. Los aportes para el padre y familia, hay que aportar, hay que pagar desde la computadora, hay que pagar para el centro de cómputo, hay que pagar para entender la materia. Y la contraparte es que la educación, o sea, la educación se ha privatizado, se ha dado facultad a partir de los 90 con Fujimori, de que hay escuelas en cualquier sitio, un garaje o una escuela. O sea, se da la licencia para dentro de la propiedad en el Perú. El presupuesto del Estado peruano solo llega al 3% del presupuesto del Producto Bureto Interno para la escuela. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, por eso no es igual que es gratuito. Uno es gratuito, va al colegio. Objetivamente es gratuito ir al colegio. El Estado se encarga de pagar a los profesores. Pero el padre y familia tienen que aportar una matrícula donde traba un monto. No solo tienen que pagar las cotas mensuales, las cotas para pagar el centro de cómputo. Entonces, como parte de eso es así. Desde antes, la educación nunca ha sido gratuita en el Perú. Si no se han dado leyes que han determinado la privatización de la educación, como hoy día. En los años 80, se dio una ley de la 046 de privatización de la educación. O sea, son leyes que te van dando la necesidad de privatización. Hoy día han sacado la necesidad con leyes de privatización de la educación y los hospitales en manos de la propiedad. a través de las concesiones. El Perú nunca, la educación nunca ha sido gratuita. ¿Qué dice él? O sea, si tú tienes plata, tienes que ir. A ver, ya estoy mal del pie. Voy acá, acá me guisar. No, ya tú tienes que comprar todo. Porque el Estado, o en todo caso, el capitalismo tiene la necesidad de forjar en la universidad. O sea, forjar profesionales al servicio del sistema. Entonces, ¿quién administra? La confié. O sea, como diríamos acá, la Sociedad Nacional de Industria. Allá la confié, es la Confederación Nacional de Industria del Perú. La administra. Entonces, ellos van a delinear, van a definir, o sea, qué debe estudiar. Qué materia debe estudiar. O sea, porque tienen la necesidad para poder explotar. O sea, profesionales al servicio del sistema capitalista. Ese es el fondo del asunto por el cual hoy han intervenido. O sea, prácticamente, porque algunos lo hacen sin un grito. Solamente es una cuestión de autonomía universitaria. De, digamos, de violar el territorio. No. Se han metido. Están dentro. En la materia, en la currícula. En los colegios son igual. Hay muchas cosas. Por ejemplo, historia universal, historia del Perú, geografía. Que lo pasan así de refilón, como dicen ya, no es. Entonces, los alumnos son alumnos que están saliendo con necesidades del sistema capitalista. Nada, para que puedan ser alumnos funcionales al sistema capitalista. Claro. Entonces, ya el tema del conocimiento, todo eso, ya los alumnos... El estado peruano necesita tener, ahora, como dice el compañero, una nueva acumulación originaria. Necesita tener manos de obra calificadas. ¿Dónde consigues? A través de las universidades. O sea, en función de sus empresas. ¿No es cierto? Hace muchos años, ya no hay... Ya no se estudia filosofía, o la filosofía, ya no se... O sea, o la economía política en uno de los colegios. Primero los colegios había antes, y después fue ahí sacando, ¿no es cierto? Con el plazo, y ahora en las universidades, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué? Porque primero se usa el pensamiento único, ¿no es cierto? Que hay un pensamiento... ¿En función de qué? De la nueva acumulación originaria que ellos necesitan. Claro. Necesitan tener mano de obra calificada, ¿sí? Pero en función de la nueva acumulación del momento ahora. Claro. De la sociedad capitalista. Que es capitalista dependiente, que es... Claro. Capitalismo dependiente del imperialismo, nosotros decimos, o un capitalismo a secas, como decimos. Claro. Entonces, en función de eso es ahora lo que se han dado las leyes. En función del proceso neoliberal. Claro. Y eso es lo que va haciendo. Por eso, o sea, cuando tú me dices, es dueño objetivamente, es dueño de todo. En el caso de las familias de Keiko Fujimori, Keiko Fujimori es dueño de una empresa minera, pero ya es dueño de las fábricas de azúcar, ya tienen capitales en otros sitios. O sea, ahí es... Se va dando eso. O sea, el mundo pollo, objetivamente, va... 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 Enchando en todo. En el caso de... De un millón de comunicación. De Gloria. O el banco de crédito. O el... O sea, todos ellos. O sea, ellos van ocupando todas las estrategias de la vida económica. Claro. O sea, un puñado de familiares son... De dueños. Un puñado de dueños. Que no son... Antes decían doce apóstoles. O sea, son menos. Que han concentrado la economía en sus manos. No. O sea, nunca ha habido una ley. Había... Todas las reformas están en... Como te digo, todas las reformas están en función de su necesidad de estar. La pregunta... Como tú dices... La pregunta es puntual. La pregunta es puntual. O sea, va con Velasco. Hubo la reforma educativa en función del sistema... ¿Cómo se llama? Corporativo. Pasa de la época actual en función de eso. O sea, no siempre ha sido en función de sus necesidades de ellos las reformas. Claro. Podía con la ley magisterial en función de sus necesidades. O sea, necesitan... Como le digo, necesitan tener mano de obra barata. Claro. Como se llama mano de obra calificada, pero barata para ir en función de eso. Claro. O sea, no hay una educación... Objetivamente, no tienen una educación científica. No tienen una educación nacional. Nunca ha habido en el futuro. Lo que pasa en un determinado momento, el peso... El peso de la guerra pasó a las ciudades, algo así. Lo conocemos por historia, digamos. En un determinado momento, el peso. Claro. Lo que pasa... Ellos decían, se está acercando la ciudad, se está... O sea, por ahí. Claro. Pero no, eso no. Ha sido una... El proceso que se ha seguido ha sido una... Una guerra conjunta, ¿no? Obviamente, el campo era principal, las ciudades eran complementos. En un determinado momento, el peso de la guerra comenzó a pasar a las ciudades. Claro. Porque las ciudades eran cajas de resonancia. O sea, una actividad en Lima repercutía en todo el mundo. Una actividad en la provincia no tenía la misma repercusión, nada más. No, no. Lo que se conoce es que hubo zonas liberadas. Ahora se habla de 1.600 comités populares abiertos, donde ejercía el control de los guerrilleros. Eso es lo que se conoce. Realmente hay un montón de cosas que no se conocen precisamente porque el Estado ha negado. Y a quienes deberían, en todo caso, hablar, a quienes le correspondería. Por ejemplo, ¿a quién le corresponde hablar a nivel del Partido Ministerio del Perú? Al doctor Abibael Guzmán. Él, objetivamente, en sus documentos están, en sus escritos están, en sus comunicados. Y sus militantes plantean que después, obviamente, la jefatura del Partido Ministerio del Perú, a él le corresponde hacer todo ese proceso, ¿no? Claro. Lo poco que ha salido, algunos libros, algunas cosas, lo que se conoce, que es público, ¿no? Pero... O sea, ahí estábamos hablando un poco y decía, se habiendo un proceso de concentración. O sea, me hecha fuera, o sea, el Estado peruano, con parte de su guerra, contra subversiva, de saber una política de genocidio. Política de genocidio, o sea, que aplica el Estado peruano, y eso como concentra en concentración en las cárceles, y a través de la concentración de las cárceles viene, y su expresión más alto es en el 86, dio adelante un genocidio contra... ¿Cuántos eran las presas en Fronton aquel tiempo? ¿Cuántos eran, digamos, dice? O sea, desde... éramos... ¿122? ¿122? ¿118? ¿22 está el texto? ¿122 dice? ¿122? Sí, solo en el Fronton. Solo en el Fronton, porque había dos penales más, uno es de un gancho... Claro. ...y otro de mujeres. Claro. Solo en el Fronton había 122. O sea, nos vamos a conseguir mejores condiciones de vida, objetivamente. Listo. O sea, nosotros vivíamos en una sala, en un salón, donde prácticamente nosotros desenvolvíamos nuestra vida. Se ve a licua, a los guayas. O sea, ya logramos a través del tiempo hacer que ellos ya no hagan las requisas, no entren, bien objetivamente hacer la cuenta, pero ya no entran al pabellón, sino simple y llanamente estábamos en los ambientes, en ambientes ya... Por ejemplo, nosotros por grupos cocinábamos, algunos hacíamos la limpieza de los baños o de la parte exterior, o sea, ese era nuestro desenvolvimiento, o sea, había educación para los que no sabían leer, para los que estaban en la primaria, para los que estaban en la secundaria. Todo ese desenvolvimiento se va dando, o sea, se generan mejores condiciones de vida. Sí. De lo anterior, porque ellos tratan primero de aislarnos, ¿no sé? Claro. Los presos tratan, es igual que sucedió en Cantor Grande, después del genocidio, igual. Tratan de aislarnos, pero nosotros no logramos que haya mejores condiciones. Claro. Porque primero, la visita, por ejemplo, la visita era afuera. La visita. Sería la lancha de muerte, la cena, y llegaba al frontón. Claro, y había guardias en vacaciones. Sí, 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 había requisitos, todo. Se alejaban las cosas, revisaban todo. ¿Ya desde el puesto de Lima? Sí, hotel. No, desde el Callao había un muelle, ahí salía la lancha. Sí. En una determinada hora, los familiares esperaban la lancha y la lancha los llevaba. Sí. Ya, ese servicio, era el servicio que ponía el Estado para llevar a la visita, digamos. Claro. Claro, objetivamente, iba a un guardia. La que cuida el frontón, hay una guardia. Hay una... El destacamento, digamos. Como todo, un destacamento de lo que se llama la Guardia Republicana. Claro, claro. O sea, lo que es a la Policía Nacional, o sea, la Guardia Republicana es... Claro, pero esa guardia no ingresaba... No, no, y el pabellón no ingresaba. Claro, claro. O sea, antes sí ingresaba y nosotros con la lucha hicimos que no ingresaba en el pabellón. Claro. O sea, él venía, se daba la puerta, se daba la puerta en la noche y en la mañana. La mañana abrían la puerta. Claro. O sea, no ingresaban al pabellón, o sea, a partir de los años 83, 84, 85, hasta el genocidio, no ingresaban adentro. Claro. O sea, ¿por qué? Porque no lo permitíamos ir al ingreso. Había, ¿no? O sea, ellos trajeron una... Parte de esa política de genocidio trajeron a comunes para enfrentarnos a nosotros. Por ejemplo, en la playa trajeron a los chitos, los de Caliado. Como lucha. Con la política, claro. Con la política de enfrentamiento. O sea, de quererse enfrentar a los comunes, igual que hicieron con el Lurigancho, enfrentaron con los de La Pampa, ellos. O sea, esa era la política, ellos trajeron gente para siempre y llanamente enfrentarse con nosotros. Y así acudíamos varias veces. Nos robaban al carrusel, ellos, o nosotros, o nosotros, o nosotros, porque intentaban ir a robar al pabellón, siempre con la finalidad de infusión de querernos, ¿cómo se llama? Enfrentar con ellos. Claro. Pero nosotros tuvimos una política de neutralizarle a ellos y hacer que ellos no... Explicándoles las condiciones en las cuales estamos, no permitíamos que se... Claro. Pero hubo, hasta el día del genocidio había una Pampa. Claro. Porque el día del genocidio no eran muchos, ¿eh? Poco cero. Poco. Porque a veces los llevaron a Caliado a la ley y era un poco. O sea, siempre había una política de, había comunes, pero con la finalidad de enfrentarnos a ellos. Claro. Nunca en una alianza contra el Estado, nunca. No, con ellos no, con ellos no teníamos. O sea, con ellos teníamos que conversar para que no se enfrenten con nosotros. Claro. Explicándoles. Neutraliza nada. Lo que se llama neutralizar nada más. Pero no, pues no, no, no tenemos como, no hemos tenido como le digo, como una alianza con el Estado. Claro. Entonces aislaba nuestro pavión era de, de pavión de presos políticos. Claro, claro. ¿Ves? En condición. Y eso igual, en cuanto grande, igual también nos está. Sí, la idea es para neutralizar porque normalmente lo usa el Estado, lo usa para enfrentar, ¿no? Y para decir, se están peleando y entra el Estado. Sí. Cuando decía Rolando hace un rato de que no se permitía el ingreso de la guardia, o sea, la guardia entraba, abría la puerta, contaba, verificaba que estaban todos completos y se iba. Después, tú tenías tu privacidad, digamos, o sea, y tiene que ver con que, porque, por ejemplo, nosotros en una época ya nos oponíamos a las requisas, porque las requisas eran maltratos, eran golpizas, eran robos, eran vejaciones. En un determinado momento, ustedes, nosotros nos opusimos a las requisas, porque las requisas venían, te robaban, tu vive, tu plata, las pocas cosas que tenían, tu ropa, los policías, te golpeaban, entonces las requisas eran vejames, eran masacres, o sea, las requisas a los presos comunes, pero yo he visto calactos, bailaban en sus espaldas, así, los maltrataban, pero mal, sí, sí, pero era muy feo, o sea, objetivamente, cómo los trataban. Y eso, los prisioneros políticos, producto de la lucha, lograron ciertas, ciertas condiciones, pero desde el lado, porque finalmente nosotros, como decía la vez pasada usted, habían perdido solamente nuestra libertad, nada más, nosotros habíamos perdido nuestra libertad, después de nuestra condición, el ser humano lo tenía, pero, por ejemplo, si ya, de repente van a entrar a lo más, a lo más específico, los compañeros le daban, pues, pan con vidrio, cuántos han muerto en el frontón, envenenados, cuántos muertos, las condiciones eran, 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 eran bastantes. O sea, que todos los días, como dice, así, todo un proceso de lucha contra ese plan, es lucha contra el plan, porque el aislamiento ha existido, en el frontón había, todos los días querían entrar a la guarda, entrar, y todos los días sacaban, te sacaban la madre, ni se querían atrapallar, ni levantar de la cama, ¿entiendes? O sea, todo un proceso sistemático, de no permitir que la policía ingrese, con parte de cómo luchar, o sea, el genocidio, cómo se expresa, es a través del aislamiento, el aniquilamiento sistemático, y te cortaban los víveres, te cortaban el agua, te cortaban la luz, y los últimos no teníamos luz, y lo estaba probando, nos quitaba hasta la luz, nos quitaba el agua, nos quitó seis meses sin agua, nosotros resolvíamos problemas, seis meses sin agua, y nosotros, de siempre y en la mente, racionamos lo que teníamos en depósitos, y tomamos una, dos, cómo se llama, ya dos cucharitas diarias, teníamos que dormir, nos levantar, no sé, para no gastar energía, claro, o sea, estuvieron seis meses así, la gente, la mitad dormía, y la mitad, la otra mitad no dormía, seis horas, y se, 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 se iba turnándose de, de acuerdo al tiempo, y las hatas, claro, o sea, ya ni caminaba, ya todavía ni caminaba, no comía, ya no, se cocinaba con vapor, con agua salada, no sé, se cocinaba, se hacía suero con el, con zanahoria, con ros, claro, eso no se hacía, para, para de, de se, toda las cosas eran cocidas prácticamente al vapor. ¿Y las enfermedades, por ejemplo, las enfermedades, cómo se hacía, cómo, cómo se hacía, cómo la gente que ahorita se enfermaba? como se hacía? Pues ya teníamos salud, nosotros organizamos con salud, teníamos salud, había había compañeros que eran enfermeros que habían venido, que eran enfermeros, que eran médicos, entonces entraban a la salud, nosotros logramos que los familiares trajeran cosas para la salud, medicina, claro, porque si no, si no, si no, si había los familiares, si lo que hice afuera, nunca logramos, nosotros teníamos nuestro departamento de salud, teníamos nuestro departamento de almacén, ellos se encargaban, nos encargaban de planificar todo lo que era la alimentación, teníamos panificadora, o sea, teníamos nuestra propia panificadora, que nosotros construimos, a pesar de toda la vida, teníamos una cocina que nosotros conseguimos, eso, ellos nos daban objetivamente el combustible, pero nosotros conseguimos con eso, entonces las condiciones que hacíamos nosotros, nosotros se hacían los prisioneros políticos, como parte de cómo luchar contra el plan de aniquilamiento, porque ellos lo que, lo único que te entregaban era carne de alpaca, te entregaban ají, o te entregaban arras con, ¿cómo se llama? ¿Qué es jí? ¿Picante? ¿Picante? Sí, sí, sí. Picante, una anabajada así grande, te echaban en cantidades, te daban, o te daban camote podrido, y eso, y todas las familias tenían que ir afuera, iban a los mercados, y recogían toda la alimentación, ellos pedían a las masas, y las masas les daban, las que lleven, y las masas, cada sábado, cada viernes, las masas, traían comida, o sea, para... La condición de presos especiales, o sea, nosotros avanzamos en conseguir la condición, lo que estaba probando, decía, no que el terrorismo, como ahora ha dicho todo el mundo, son terroristas, son presos comunes, son terroristas, siempre lo está, entonces, nosotros pedíamos pelea primero para obtener la condición de presos, de presos políticos que lo estaba probando nunca acertada, No hay presos políticos, o sea, como ahora le dicen, no hay presos políticos. Pero ahí, en el frontón se logró firmar un acta. Sí, un arma. Un acta con el viceministro del... no, con el director del penal, un acta donde se reconoce como presos especiales, a un paso para ser reconocido como presos políticos. Después hubo el genocidio del 4 de octubre del 85, en Luis Gancho, donde asesinaron a 30, ¿no? Los compañeros los quemaron, los quemaron, los quemaron vivos, con bombas de fósforo. Esos compañeros, el 31, ese mismo día, el 4 de octubre fue asesinado, a 30 compañeros los quemaron. El 31 de octubre, o sea, al menos de un mes, los compañeros tomaron de ley a la jueza, a la jueza un fiscal, y con el viceministro del justicia. ¿También? No, el viceministro del justicia vino y firmaron un acta. Ah, sí. Un acta, firmaron un acta. ¿Dónde se le reconocían como presos especiales? Hasta ahí se ha llegado. Después todo eso el Estado peruano lo ha desconocido. Todos esos actas, todos esos medios, lo ha desconocido todo. Firmaban para salir, digamos, del conflicto, pero después lo han negado. Bien, la acusación es terrorismo, y después viene narcotráfico. Por la modalidad de financiación, a ese nivel le han puesto. Le han puesto y han estado desde el día de abril, abril, mayo, junio, julio, agosto, y han salido en agosto los compañeros. Después de cuánto? De cinco meses. Un arresto domiciliario. Y tienen nueve meses de investigación. O sea, ahora tú tienes que demostrar que eres inocente. Ya no es que la justicia tiene que demostrar tu culpabilidad, sino tú tienes que demostrar que tú eres inocente. Una situación compleja. Por eso decimos que es una persecución artista e inquisitorial, como en la Santa Inquisición. Claro, a ese nivel están. Tanto así que los jueces que han dado libertad, por ejemplo, a los compañeros, los jueces que han dado a los compañeros libertad, a los jueces los han castigado, los han destituido de la sala y han dicho que los jueces son terroristas. Una prueba más, cómo no va a ser una persecución si ya el Ejecutivo está interveniendo sobre el Poder Judicial, ya no hay independencia de poder, ya no hay democracia, no hay nada. El Legislativo que mete ley en ley, o sea, ya no saben qué ley poner para meter preso a la gente, en este caso a los compañeros. Y la situación está difícil, nosotros pensamos que como va la situación, o sea, a esos que han salido de libertad los van a volver a meter preso. Esa es la variedad. Ya le, como decía, o sea, el Estado Perón tenía ya una política de genocidio afuera. O sea, yo como golpeo, o sea, a lo que ellos consideran la parte más débil, dicen. Claro. ¿Cuál es la parte? Según ellos la parte más débil, o sea, para su ejemplo, eran los prisioneros políticos. Con los prisioneros de guerra, los prisioneros políticos. O sea, es la parte más débil para el Estado Perón. Entonces, yo necesito golpear eso. Frente a la situación que ellos vivían afuera, o sea, de enfrentamiento a las dos partes, entonces, el Estado Perón veía eso y lleva adelante todo un plan, como le digo, todo un plan que iba a concretarse en un genocidio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Levantamos, denunciamos en los fueros judiciales, o sea, en los juicios, la venida de un genocidio que se iba a desembordar. Y se aprueben, nosotros denunciamos ese genocidio. Sí. Entonces, llevábamos adelante una lucha, adelantando las condiciones. Llevábamos una lucha, que se daba en los tres penados contra ese genocidio. Que lo que tenían, que les estaba pegando la vida planificada y la van a ir adelante. Claro. Y ya estaba en el poder al García. Ya estaba en el poder al García. Claro. Él había hecho el genocidio del campo, porque todo, se habla tanto, se habla así que ya, el genocidio en el campo fue, desde que ensó las fuerzas armadas en el Perú hubo genocidio. Claro. Desde que hubo en el Perú, ensó las fuerzas armadas y va adelante todo el plan de genocidio. exterminio, asesinato, masacre, comunidades enteras. Ellos han desaparecido comunidades como Sibia. Sibia prácticamente, con aviones, con aviones, con cazas, bombardeas, prácticamente han desaparecido. Han desaparecido pueblos, han asesinado a gente. Las violaciones de la misma. Las fuerzas armadas y las fuerzas policiales, porque aplicaron eso. El plan de exterminio, el genocidio. Y eso lo iban a llevar adelante en el frontón. Claro. Y ya las condiciones estaban dadas para llevarlo adelante. Claro. Entonces nosotros hacemos una lucha, prácticamente tomamos la condición de ADN para esa lucha. Claro. Y planteamos un empleo de reclamos de 26 puntos. ¿26 puntos, señora? 26 puntos. 26 puntos. Que de verdad son las condiciones, que desde la condición de pruebas políticos, nuestras propias condiciones de prisioneros en las cuales estábamos nosotros. Y contra el genocidio que se iba a hacer por eso. Pero el Estado peruano, ¿cómo responde frente a eso? Responde yo delante del genocidio. Se entrega a las fuerzas armadas. O sea, cada una de las fuerzas armadas. El Urigancho le entrega al ejército. El frontón le entrega a la marina y en Santa Barba le entra a las fuerzas armadas. ¿Fuerza aérea? ¿Fuerza aérea? ¿Fuerza aérea? No, las fuerzas aéreas. ¿La armada, el ejército, la fuerza aérea? Sí. El ejército. Si el pueblo está dividido en tres fuerzas que tienen la fuerza aérea, el ejército y la marina. Entonces a cada uno le entrega los penales y se envuelve al plan genocidio. El plan genocidio se lleva adelante. El tiempo en la asistencia depende de su movimiento de cada uno de ellos. Claro. O sea, los que ellos querían hacer el golpe, ellos no podían hacer el golpe. Ellos querían, ¿sabes de eso? Golpear afuera, que se derrumbe todo afuera, pero la gente no se hizo. No lograron ese objetivo. Porque su objetivo era eso. Golpear en los penales. No podían hacer que llevaban el genocidio, pero los que estaban alzados armas iban a detener. No se hizo eso. Claro. No podían hacer eso, según eso. Nosotros logramos contener lo que es. Objetivamente asesinaron cerca de 300, ¿eh? En el Lurigancho prácticamente a todos los fusilaron. O sea, los hacían echar el piso y los mataron en la nuca. Pero en el frontón no hubo bombardeo. Ya, hubo bombardeo. Desde el primer... En el frontón a partir de las 6 de la tarde del día 18, que comienza el genocidio. Vienen genocidio con balacera. Vuelan al pabellón. Vienen con todos. O sea, con todos. Lanzacohetes, del barco. Tenían cañones, todos. Incluso helicópteros. Desde helicópteros echaban gasolina para suavizar el pabellón. Todo, todo. O sea, todo se ha ido adelante. Se han hecho... O sea, se han atacado. Los dos días se han atacado con todos. Hasta el último. O sea, cuando nosotros salimos, ya con la mayoría volaban. Porque volaban con granada. O muchos morían... Prácticamente asesinados con las balas. Otros partidos, todo eso. Y va así... ¿Cómo se llama? Hasta la hora en que nosotros salimos y que vuelan todo el pabellón con... Con los que habían fusilado de afuera y... ¿Cómo se llama? Que los habían metido al pabellón. Los habían metido y encima de esas hacen caer todo el pabellón. Entonces, el Estado a nosotros nos saca... Somos 33, creo, sobrevivientes. Y desde la una, dos de la tarde hasta las nueve de la noche, que fue el traslado porque las nueve de la noche era el toque de queda en Lima. Lima era el toque de queda en las nueve de la noche. Entonces... Ah, el Estado a la emergencia. Ah, el Estado a la emergencia. Toque de queda. Entonces, a partir de las nueve de la noche en Lima no podía circular. Entonces, para sacarlos de los sanos en la isla, te llevan, te llevan ahí. Después estaban a matar a los cartes, o sea, heridos. O sea, prácticamente de ahí, en todo ese proceso te van torturando. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Después de eso, de todo el masacre que duró el comisionado. Imagínense, desde que... Más de una o dos de la tarde, ¿verdad? Hasta las seis, siete que volaron el pabellón. Volaron el pabellón. Imagínense cuánta gente han torturado, han fusilado, han torturado. A los que nos han aislado, pues nos han aislado a otra parte. O sea, nosotros salimos ochenta. O sea, le decimos ochenta en un número. Fue un número que salió dentro del pabellón. De los dos pisos. Muchos. Claro, pero sí. Fueron separados y fusilados. Nos hacían correr de cinco en cinco y los... Fusilaba, separaba. Ya, claro. Otros eran torturados ahí. Desde las dos, desde la gente. Desde las dos de la tarde, que vuelan al pabellón. Desde la una de la tarde, hasta las seis. Son seis horas que ellos hacen de todo. Los que estamos afuera y los que estamos ahí afuera. Pero los que estaban afuera, hasta las nueve de la noche. Y no solo eso, terminan. Los llevan a... A la... ¿Cómo se llama? Los llevan a un hospital. Los... Un hospital los ponen. Y viene... El siguiente troco de queda, hacia el día veinte de la noche. El veinte de la noche, en el toque de queda, nos sacan del hospital y nos llevan. ¿Y cómo están a esta hora? Eh... 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 ¿Cómo se llama? Eh... ¿Feridos? ¿Heridos? ¿No? La pierna? Pues ya todos estaban seguidos. ¿Toytitos? Estaban a seguir. Hay un compañero que le habían volado al estómago. Tenía peritonitis. En el hospital le habían puesto la fibra ahí. Pero... El primer... Lo... Lo sacaron con... Él estaba... Estaba desde un primer momento médico. Él murió un año después. Víctima de la... Nunca se puedo recuperar de la peritonitis al estómago. Había gente que había volado en la espalda. Había compañeros que estaban amputados su pie. O sea, todo eso ha sido un proceso de, o sea, prácticamente eliminarnos, o de tiempo al tiempo. Por ejemplo, de todos esos 31, se pararon a 6, que eran los más graves. Nos llevaban a una clínica, a la clínica de Lurigancho, el otro penal, nos volvían a ir a la clínica de Lurigancho, y nos abandonaron 15 días, 15 días, o sea, sin atención médica, o sea, los comunes, los internos comunes, o sea, los internos que lo habían neutralizado de Lurigancho, ellos recuperaron cosas de los compañeros, sueros, penicilinas, gasas, todo eso. Esos comunes nos iban traiendo. La guardia no nos traía la medicación. Los presos comunes nos traían la medicación. Que traían las cosas. Entonces, afuera los familiares, seguía la relación, a FADEVIC, la asignación de familiares, y seguía peleando afuera. O sea, primero por ver los compañeros, y en el caso de nosotros. Y ellos logran que un juez, mediante un habeas corpus, seamos trasladados de nuevo a un hospital. O sea, la política, siempre así, la política era exterminarnos a todos. Nos llevaron, nos separaron de nuestro lugar de origen, nos separaron de nuestro lugar de origen, ¿para qué? Para aniquilarnos. Concentrar en campos de concentración. Claro. ¿Y para qué? Para aniquilarnos, pero después no hay eso. Claro. Y eso es... Hola, Estef. Y eso es lo que se da. O sea, llegamos a Cantogrande y Cantogrande a aislamiento, en celdas de dos. Pero igual se cambió también las condiciones de vida. Pero ya, el proceso más rápido es la condiciones de vida. Y cuando se fue para Cantogrande, ¿quedaron aislados? Claro, aislados, en celdas de dos. ¿Durante cuánto tiempo? Y esto, prácticamente no fue mucho, porque se volvió de nuevo a romper el aislamiento. Por la lucha. Todas las condiciones que antes teníamos antes, lo logramos y eso. ¿Lograron otra vez? Solo que la diferencia, que ahí entraban al conteo, contaban ahí. Claro. Entraban, contaban ahí, pero ¿habéis visto los videos ahí? Contaban. Claro. Pero en cambio del frontón no contaban, a veces se daban la apuesta y se iba. Claro. Y venía. O sea, esa es la lucha que se envolvimos nosotros. Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste? Yo hasta el... del 2002 hasta el... del 82 al 89. Siete años. Sí. ¿Y vos? ¿Pero? ¿Vos cuánto tiempo? ¿Cuántos años está presente? Cuatro años. Cuatro años. De 84 hasta el 88. 88. Sí. Tranquilo. ¿Cómo son las condiciones, por ejemplo, de las cárceles en Perú? Por ejemplo, la gente que está preso político. Hoy día, por lo que hemos vivido, ahora nos hemos vivido, son con casos de aislamiento total. Total. O sea, somos... ¿No se logró organizarse? No, o sea, después de los 92, se nos sigue en el 92, el aislamiento total de todos. Claro. O sea, van, van, aíslan totalmente a todos los que sobrevivieron en el 92, pues aíslan el cero. Y hoy se va haciéndose eso, pues, o sea, las cerdas hoy día, o sea, se han llevado acompañados a 4.000 metros de altura, había Charaparca, 5.000 metros de altura, casi es de altura, donde era presidente de aislamiento, de aislamiento, en cerdas de dos por tres. ¿Ves? Las cerdas son así ahora. ¿Ves? Y el comer es lo que han vivido o que no se ha vivido. En Cusco, por ejemplo, era cerdas de igual de dos, de dos cátes, ¿eh? Un cáte empotrado en la pared, arriba de cemento, arriba de cemento, el baño, ya está. Por abajito pasaban la comida en la cerdas. Te abrían, cuando ellos querían, te sacaban, si no querían, no te sacaban de ahí. Se olvidaban, te comías y estabas ahí. Eso era la cosa que yo estuve en el año 96. Pero ya te sabían que todo un proceso que ya venía y ahora lo vienen haciendo. Claro. O sea, las condiciones de cárceles son condiciones, o sea, ya te entierran para que te mueras. El frío, para que te mueras. El lado, helado. Llevaste todo, de todo, de todo, aislaste. Por ejemplo, ahora, ¿cuál es la intención de agarrar a los abogados del doctor Ailmen? El aislamiento absoluto. Con parte de toda esa política. O sea, ahora tiene que ver con eso, o sea, primero nosotros estamos planteándonos una posición, la necesidad de que hay una asunción política, una amnistía general y una reconciliación como movimiento. Entonces, primero, como movimiento, o sea, nosotros como expresos políticos estamos asumiendo la necesidad de participar en la vida política del periódico. ¿Me entiendes? Claro. Como expresos políticos. Claro. Pero el Estado permanente no nos permite eso. Claro. Nosotros estamos creyendo y estamos ejerciendo nuestro derecho a participar hoy, organizados en un movimiento que se llama el movimiento, el movimiento, el programa de la amnistía y derechos fundamentales. ¿Por qué hemos ingresado el movimiento, el movimiento, el movimiento de la amnistía y derechos fundamentales? Porque representan los intereses. Porque en el Perú hay un problema de que, en el Perú, hay un problema pendiente, ese problema del problema de la vida de la interna. Hoy día, ustedes conocen el Perú, conocen la historia de los vencedores. Todo eso, lejos de asumir eso, lo están aprobando, desembaro contra Móvaric. Es todo un proceso de percepción. ¿Crees que es posible, de facto, una reconciliación con el Estado? Desde la perspectiva de quien está en la lucha, hay una posibilidad de una reconciliación con el Estado, con este Estado que hace todos esos malhechos y que siempre va a ser. Pero es una necesidad, ahí dice que sea una necesidad. Objetivamente el Estado peruano no tiene un conocimiento. No dice, no, no, con Júquimorio no podemos tener reconciliaciones. Es una necesidad del pueblo peruano, es una necesidad del pueblo, pero eso no implica que va a haber impunidad. Tiene que haber una verdadera, como el Perú hubo una comisión de paz, una comisión de la verdad. Pues esa comisión de la verdad sirvió a los intereses de ellos. ¿Ves? A los intereses de ellos. Me pregunto si, por ejemplo, si en algún lugar las comisiones de la verdad hicieron otra cosa. La comisión de la verdad sirvió a ellos simplemente para los intereses de ellos, ¿me entiendes? Pero nosotros queremos ver lo que pasó realmente en el Perú. Pero eso no implica que, como dice, van a quedar la gente impune. Pero nosotros no lo hacemos con odio y venganza como hacen ellos. Ellos hacen con odio y venganza, ¿sí? La percepción y adoranza abogados tienen que ver con eso, odio y venganza. Han salido en libertad y se han tirado contra los jueces con todo su odio y su venganza. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que no queremos. Que haya una verdadera comisión de la verdad. Y eso es lo que... O sea, es necesidad del Estado peruano. Es necesidad de la sociedad peruana lanzar una reconciliación. Tenemos, además, hay presos políticos. Hay, son 400. Pero el Estado, ¿cuántos de...? Creo que tiene 99 personas enjuiciadas de su parte. Desde Fujimori. Pero ¿cuántos más? Incluso ahora el ministro del Interior, Lutia es uno que se ha acusado por asesinato de periodistas, por genocidio de Huanta. Siendo ministro actualmente, pero no es juzgado. Claro. Entonces eso es... O sea, lo que tiene que hacer es una verdadera reconciliación. Claro. Eso es lo que tiene que hacer. O sea, es necesidad del Estado. Lo que es necesidad tiene que hacerse. Claro. Bien, ya es. Se ha acusado. ¡Gracias!